¡Hola Patronartistas! Hoy vamos a ver cómo hacemos el punto de crochet Garza. Es un punto súper sencillo que queda muy original. Voy a acercaros un poquito. ¿Veis lo bonito que queda? Y que es perfecto para toda clase de tejidos, tanto en gorros, bufandas, fundas de cojines, en cualquier cosa, en mantas. Es que si me decís dónde podéis utilizar este punto os diría que casi en cualquier cosa. Donde no lo utilizaría sería quizá en tejidos para verano-verano. En primavera pues quizá sí, para una chaquetita o algo así. Sí, o si vivís en zonas muy frías, evidentemente sí, pero en zonas cálidas para tejidos de verano no lo utilizaría. Pero por lo demás os sirve para cualquier tipo de trabajo que queráis hacer. Es muy bonito y como vais a ver, muy sencillo de hacer. Voy a coger otra lana y otro gancho. Es una lana un poquito más gruesa, nada, un poquito solo. Y en lugar de algodón, para que veáis cómo queda la diferencia, he cogido una merino ¿vale? Así veis cómo queda en diferentes tipos de tejido. Espero que se vea bien porque no es muy muy gruesa. Sí que es verdad que estos puntos me gustan más en lanas un poquito más finas que en lanas muy muy gruesas, pero eso no quiere decir que en lanas muy muy gruesas quede mal ¿vale? Vamos a empezar y lo primero que tenemos que hacer es montar una cadena múltiplo de dos ¿vale? Entonces vamos a ir 1 y 2, 1 y 2, 1 y 2, 1 y 2, dame un segundito, aquí está la cámara con el zoom, espero que ahora no se vea demasiado borroso, 1 y 2, yo creo que puede servir ya, no voy a hacer dos más, ahí para que no se os quede muy pequeñito a la hora de aprender. Bueno ya tenemos, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a saltarnos una cadenita ¿vale? Esta cadenita nos la saltamos y nos vamos a la siguiente, a esta de aquí ¿vale? En esa cadena ¿qué vamos a hacer? Vamos a introducir el ganchillo y vamos a hacer un punto bajo y ahora en esa misma cadena vamos a hacer un punto alto, ahí y ahí. Ahora nos vamos a saltar un punto alto y en el siguiente vamos a hacer un punto bajo y un punto alto en el mismo punto y esto es lo que vamos a repetir hasta llegar al final de nuestro tejido ¿vale? Un segundo ahí y ahora ya hasta llegar al final de nuestro tejido ¿vale? Saltamos un punto y en el siguiente punto bajo y punto alto. Lo vais viendo ¿verdad? Dadme un segundito porque creo que no se está viendo demasiado, ahí se ve mejor ¿verdad? se está viendo un poco borroso. No consigo poner hoy la cámara, está muy oscuro el día y supongo que es por eso. Saltamos uno y nos vamos al siguiente y hacemos un punto bajo y un punto alto. Nos saltamos uno y en el siguiente lo mismo, un punto bajo y un punto alto. Ya veis en esta vuelta igual es un poco más difícil de ver ¿vale? En la siguiente vuelta que vamos a hacer, vas a ver más fácil como nos saltamos un punto, etcétera, etcétera. En esta, entre que se dobla esto para aquí, por mucho que intente que no lo haga, es más complicado ¿vale? Nos saltamos un punto y si lo habéis hecho todo bien llegaremos al último punto en el que también hacemos un punto bajo y un punto alto y un punto alto. Ahí lo tenemos, giramos. Ahora vamos a hacer una cadenita en altura ¿vale? Ahí la tenemos. Nos vamos a saltar el primer punto, o sea, no os confundáis, el primer punto no es este ¿vale? No es este, el primer punto es este. Con lo que nos vamos a ir al siguiente, a este y en él vamos a hacer un punto bajo y un punto alto ¿vale? Los mayores errores en crochet suelen ser en equivocarse donde está el primer punto y el último ¿vale? Nos vamos a volver a saltar, nos vamos al siguiente y hacemos un punto bajo y un punto alto en el mismo punto, igual que hacíamos en la primera vuelta. Ya veis que es todo el tiempo repetir lo mismo. Ahí, nos saltamos un punto y en el siguiente hacemos un punto bajo y un punto alto. Ahí lo tenemos. ¿Veis verdad? Realmente el derecho está por el otro lado de la labor, pero queda más o menos reversible este punto. No del todo, pero más o menos es reversible. Uno, dos, o sea, queda prácticamente igual, la diferencia es mínima. Y ahí vamos, en el mismo punto, un punto bajo y un punto alto. Nos saltamos un punto y en el último punto, aquí, hacemos un punto bajo y un punto alto. Ahí lo tenemos. Hemos llegado. ¿Vale? Giramos. Ahí está. Y empezaríamos a hacer exactamente lo mismo. ¿Vale? Haríamos una cadena. Nos saltamos el primer punto que es este. Este ya lo tenemos hecho con la cadena. ¿Vale? Que es el que da lugar a equivocación. Este es el que nos saltamos y en ese siguiente es donde hacemos el punto bajo. Ahí. Y el punto alto. Ahí lo tenemos. Nos vamos al siguiente. Saltamos uno y siguiente punto bajo y punto alto. Seguimos con lo mismo. Nos saltamos un punto y en el siguiente un punto alto y un punto bajo. Y ya veis. O sea, un punto bajo y un punto alto. Ya estaba yo equivocándome. Ya veis que es súper fácil. Saltamos un punto. Siguiente. Punto bajo. Y punto alto. Y ahora quiero que veáis en el último punto donde introducimos. ¿Vale? Porque en el anterior punto era un poquito diferente porque pateamos de un punto diferente. ¿Vale? Nos saltamos un punto. ¿Vale? Y en el siguiente que sería el último. Y el último donde lo tenemos. ¿Veis aquí que se hace como una especie de... A ver si consigo que se vea. De V aquí. Tra. Tra. ¿Vale? Con esta hebra ahí. Pues entre medias de las dos es donde introducimos. ¿Vale? Y ahí hacemos. Un punto bajo. Y un punto alto. Y giraríamos y empezaríamos de nuevo exactamente de la mismo modo. ¿Vale? Haríamos una cadena y seguiríamos con nuestro punto alto y punto bajo. Nos saltamos un punto con cuidado de que nos saltemos el que corresponde. Este ya lo hemos hecho. Nos saltamos este. Y este es el que hacemos el punto bajo y el punto alto. ¿Vale? Espero que lo hayáis entendido bien. Nos saltamos de nuevo uno. Aquí. Este nos lo saltamos y nos vamos al siguiente. Y hacemos un punto bajo y un punto alto. Y espero que os haya gustado nuestro punto garza. Voy a ponerlo por el otro lado que se supone que es el derecho. Esperad que giro un poco el gancho. ¿Vale? Para que lo veáis como queda por el derecho. Ya veis que queda muy bonito también con este tejido. Con este se ve mejor por el color. Porque este color da mejor en cámara que este otro a la hora de ver el bonito del tejido. Y sobre todo porque es algodón. Al ser algodón queda mucho más definido el punto. Este lo veríais mejor seguramente. Si lo veis en persona os parecería seguramente más bonito este. En cámara queda más bonito este. ¿Por qué en persona queda más bonito este? Porque se ve más suave. La textura se ve pomposita. ¿Vale? Y ahí veis las diferencias. Espero que os haya gustado. Ya sabéis que en www.patronarte.com barra tutoriales tenéis todos los tutoriales por escrito. Y en www.patronarte.com encontráis todos los materiales. Si necesitáis cualquier material para tejer lo podéis encontrar en www.patronarte.com No olvidéis de suscribiros si queréis estar al día de todo lo que se hace en este canal. Y no os olvidéis de lo más importante. Como siempre os digo crea y disfruta. Nos vemos pronto.